Bienvenidos y bienvenidas a la Academia Erótica de Diversual. Quizá consideras al preservativo como un cortarrollos o como algo que hace que disfrutes menos de tus experiencias sexuales. Incluso puedes pensar que te hace sentir menos durante el sexo. Quédate porque vas a descubrir cómo hacer que el condón no sea un impedimento para disfrutar al máximo de tus experiencias sexuales. Por si queda alguna duda, el preservativo tiene muchísimos beneficios más, aparte de evitar que te quedes embarazada. Es el único método capaz de prevenir ETS como por ejemplo el VIH. Además tiene ventajas en comparación con otros métodos anticonceptivos, por ejemplo no tiene efectos secundarios. Y son fáciles de conseguir, de utilizar y económicos. Además de todo esto, pueden mejorar nuestras experiencias sexuales formando parte del juego erótico. El problema es que a veces no sabemos muy bien cómo hacer del momento condón algo excitante. Entonces, ¿cómo disfrutar del sexo con condón? O como muchos dirían, ¿cómo disfrutar del sexo a pesar del condón? Pues lo primero, hay dos creencias que tenemos que dejar atrás. El condón no baja la excitación, ¿vale? No tiene esos superpoderes del mal. Somos nosotros, si no lo sabemos usar, los que cortamos el rollo. Y segundo, con el condón se siente menos. Esto no es verdad. Hay muchos tipos de condones y si nos lo hemos colocado bien no va a hacernos sentir menos. Así que vamos a darle al condón el lugar que merece, que es el del placer. Porque en realidad es un aliado para disfrutar más del sexo y además con seguridad. Tienes que dejar de pensar que con condón no vas a sentir placer o no vas a llegar al orgasmo o no vais a disfrutar porque es esta mentalidad la que te condiciona y acaba haciendo que efectivamente no disfrutéis. Así que ahora sí, estos son nuestros consejos para disfrutar del sexo con condón sin morir en el intento. Haz divertidos los preparativos. Elegir con tu pareja qué tipo de condón vais a utilizar te puede llevar a una conversación muy interesante sobre cuáles son vuestras necesidades o qué os apetece. Cuando llegue el momento condón podéis tener pactada una palabra clave que signifique que queréis que se lo ponga ya. Conviértelo en un complemento del placer. Como sabes hay muchísimos tipos de condones que pueden sumar a tu experiencia sexual. Los tienes de sabores retardantes para alargar más la experiencia. Texturizados, con estrías, con puntitos. También tienes condones femeninos que son los grandes olvidados. Podéis dinamizar el encuentro sexual probando diferentes condones. Y si eres de esos que piensa que con el condón se siente menos pues utiliza los ultra finos. Tenedlos siempre a mano. Esta es la regla de oro. El condón tiene que estar siempre siempre cerca para luego no romper el clímax. Así que prepáralo antes de empezar y deja más de uno por si acaso. Elegir el momento adecuado. Recuerda que el condón tiene que estar presente durante toda la relación sexual. No debemos colocarlo cuando ya sea tarde ni tampoco retirarlo antes de tiempo. Es decir, nada de solo la puntita. ¿Me entiendes? El condón tiene que estar desde el principio, desde que va a haber contacto con la vulva, con el ano, con la boca. Porque es la única forma de asegurarnos de que no vamos a contraer enfermedades. Y nunca debe quitarse hasta que no haya terminado la relación sexual. Ya sea porque la persona ha eyaculado o porque habéis decidido parar. Esto es fundamental para que cumpla su función. Si es un preservativo para el pene, colócalo con el pene totalmente recto y ajustalo bien. No parar en seco. El momento condón forma parte de la relación sexual. No es un pause. Olvídate de decir, espera que me lo pongo. Y mientras la otra persona, ahí mirando el gotele. Seguid acariciándoos, besándoos, estimulándoos. La cuestión es que no paréis. Y si la persona que se pone el condón necesita concentrarse y se lo quiere poner ella misma, lo que podemos hacer es, mientras se lo pone, estimularnos y mirarla. Añade juego a la colocación. Poner el condón se puede convertir en una de las partes más excitantes de la relación sexual. Puedes, por ejemplo, si eres la persona que tiene pene, pues colocártelo de forma sensual mientras te tocas y miras a tu pareja como diciendo, prepárate para lo que se viene. Si eres la persona que va a ser penetrada, puedes ponerle el condón a tu pareja de un montón de maneras. Importante, por muy sexy que te quieras poner, nunca abras un preservativo con la boca, porque lo puedes romper y eso ya deja de ser sexy. Dicho esto, puedes colocarlo con las manos o puedes colocarlo con la boca o con los pies. Recuerda no parar el ritmo mientras lo colocas, seguir acariciándos, besándos, etc. Y muy importante también es la retirada. Retíralo rápido y vuelve a estar con tu pareja para disfrutar de que todavía tenéis el corazón a mil y de todas las sensaciones que siguen recorriendo vuestro cuerpo. Nada de irte a la cocina y tardar media vida entre que haces el nudo, lo tiras... Olvídate. Y obviamente lo más importante para disfrutar del sexo con condón es que funcione. Así que mira la fecha de caducidad, que parece una obviedad pero no lo es. Si pierdes la erección durante el acto, recuerda que tienes que cambiar el preservativo. Y por último, recuerda que a los condones no les va la sauna. Guárdalos en un lugar fresco y seco porque la temperatura puede disminuir su eficacia. Tu bolsillo o tu cartera no son precisamente un lugar fresco y seco. Transforma el ritual del preservativo en algo erótico que disfrutes con tu pareja. El condón es un buen aliado no solo para tu salud sexual, sino también para tus experiencias sexuales. Queda demostrado, ya solamente falta que lo pongas en práctica. Con estos consejos conseguirás que no sea un momento incómodo, que no se corte la pasión y que puedas disfrutar al máximo de tus experiencias sexuales sin perder la seguridad. Cuéntanos en comentarios si tú también tienes algún truco o algún consejo para el momento condón. Si quieres ampliar información, te dejo el link en la cajita de descripción con el artículo completo. Suscríbete al canal y dale a la campanita para activar las notificaciones. Síguenos en Instagram si quieres unirte a esta comunidad que apuesta por la libertad sexual. ¡A disfrutar!